A la Bacoa, sale Richard TV, andele, como dice el club de inmensidad, vámonos Riquis, ajá, se llama a la Bacoa, venga el saludo esencial para Ramón de Tepito, Club Fuerza Latina, un saludo esencial para la banda de Tláguan, andele pues Richard TV, en acción, el nuevo proyecto sonidero como goza, ahora, Club Amistad Caribe, Getty Universo, Oh My Guy, A la Bacoa, a la Bacoa, a la Bacoa, a la Bacoa, sabrosos Vamos bailando, vamos gozando esta noche señores Ahora Llejada Gaby de Culhuacán Sí señor Ahí le va Julio Santa María El monte Allá de Zapasanza Oigan El capitán de la colonia El Sol Ciudadesa En el sabor esta noche para la princesita Abril Un saludo esencial para Jus Tabarrete y toda la banda Ándale Betty Universo Un saludo esencial para la esencia del sabor Fuerza Latina Oye ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ricky Ahora Vivo Y su Forever de la Salsa Sí señor ¿Cómo dice? Alma Bernal Esta noche Desde Lerma Toda la gente de Guajaca Bienvenidos Ahí le va Hasta Cuernavaca Morelos Un saludo esencial para el Pinocho De la Salsa Báilame 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 A la Bacoa Ándale pues Ándale pues Ándale pues Ahora Rubio 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 la voz Venga para la gente de Santo Domingo Coyoacán Oye Dice Dice A Navajo Venga para mi carrerito el Oscar El Eri Somos como tú Somos como tú Don Peter Otra cosa Vamos a bailar sabroso dice Para los chicos revelación Yo como Don Pedro Otra cosa Pero el sabor dice A Navajo Hola la gente de Zumpaco Buenas noches Ocho Villegas Nachito Linares Javier Martínez Y cocha la banda ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Chicos revelación A Navajo 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 Que me dejen el rincón Que yo quiero para acá A Navajo 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 Como dice Como dice Como dice Con la gente de Houston Texas presente A Navajo A Navajo A Navajo A Navajo De verdad nos da bastante gusto Estar Estar en este bonito Programa Bueno, pues vamos a darle paso una vez más A nuestro gran amigo Mayín Que está ya contento, feliz En este cambio de lugar Cambio de casa Por esta noche Todos los lunes hay tocada No es tocada, es transmisión Por eso, gracias a la familia Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net